Solo los trabajadores hacemos sacrificios. Trabajo desde los 16 años y el banco me echa de mi casa. Sin sanidad pública no hay estado de bienestar. Yo pensaba que gobernábamos los ciudadanos y no los mercados. Tengo dos carreras, hablo tres idiomas y gano 700 euros. Las que viajamos en autobús, somos más. Los que creemos que no se puede vender lo de todos, somos más. Las que pensamos que la vivienda es un derecho, somos más. Los que no tenemos cuentas en Suiza, somos más. Los que creemos la democracia, somos más. En nuestra gente sobra la palabra. Gracias.